Este es el campus de la Universidad Internacional de La Rioja. Aquí está todo. Las facultades, la biblioteca, las aulas... Pero, ¿en qué consiste estudiar en la UNIR el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria? ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Por ejemplo, en la web tú tienes tus clases, clases normales. Estás con el profesor en directo y, por supuesto, le puedes preguntar. Pues es una buena pregunta. La diferencia de niveles en cada alumno, por ejemplo, se refuerza mediante esos materiales, esos recursos, por ejemplo. Después de haber visto en el tema 4, que os acordáis que lo vimos en dos sesiones, cómo personalizar la enseñanza... Hay una paradoja. El hecho de no compartir el mismo edificio, de no estar juntos en la misma aula, no resta cercanía, sino que la aumenta. Hay aquí más relación que en condiciones normales. Hay más preguntas, más dudas aclaradas... Lejos, pero cerca. ¿Qué más hay? ¿Cómo se cursa el máster? Puedes encontrar horarios, foros de debate, chats, correo... Todo está organizado con total flexibilidad de tiempo y horario. Se mandan actividades, se corrigen, se evalúan... Y los alumnos cuentan con un profesor-tutor con el que pueden estar en contacto. Tienes también clases magistrales ya grabadas con las mejores explicaciones. La tecnología une profesores y alumnos. La enseñanza online implica cercanía. Un dato importante de nuestro máster es que las prácticas las haces en tu ciudad. Puede ser en un colegio público, concertado, privado, pero en tu ciudad. En la web tienes una explicación detallada sobre el máster y las 10 especialidades que puedes pulsar. Si aún así tienes dudas, llámanos. Estamos aquí para facilitarte las cosas. Hasta luego. Te voy a clase.